Oh, 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 oh Brahmi Chaque Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que le gusta es que tú te leas lleva Duro, todos los millones ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a entiar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina.